Un policía pescudo al tardarse en un celebrante A dos comiles invietos sin tener parques en un celebrante Al saber esa noticia los padres fueron a ver al hueso Y junto con Pedro Cristo te preguntaron ¿Qué vamos a jugar? Mandaron traer a un muro, no es tanto que me escuche Mandaron traer a un muro, no es tanto que me escuche ¿Por qué no se tuvo? ¿Cuál es el delito de que no se acusa? ¿Y por qué que se cuiden todos? ¡Ey! ¡Ahí viene el mundo! Esos periodistas ¡Ey! ¡Ahí viene el mundo! Esos licenciados ¡Ey! ¡Ahí viene el mundo! Estos arquitectos ¡Ey! ¡Ahí viene el mundo! Los que están bailando ¡Ey! ¡Ahí viene el mundo! Y los que no bailaron ¡Ey! ¡Ahí viene el mundo! Y los que no bailaron ¡Ey! ¡Ahí viene el mundo! Y también las bolitas ¡Ey! ¡Ahí viene el mundo! Los que no pillaron ¡Ey! ¡Ahí viene el mundo! Y los que no trajeron ¡Ey! ¡Ahí viene el mundo! Los que ya se fueron ¡Ey! ¡Ahí viene el mundo! ¿Y los que se quedaron? ¡Ey! ¡Ahí viene el mundo! Tomó los creceros ¡Ey! ¡Ahí viene el mundo! Y también las tineros ¡Ey! ¡Ahí viene el mundo! Tomó los juguetitos ¡Ey! ¡Ahí viene el mundo! Y menos los piesitos ¡Ey! ¡Ahí viene el mundo! Y los que no nos hablan Estos antreneros Y a sus estudiantes ¡Ahí viene todo! ¡Ahí viene todo!